Música Bueno, de la batalla del 5 de mayo de los 62 días del sitio de Puebla, pues hay lugares, la ciudad está llena de lugares históricos. Y luego si a eso le empezamos a armar, que usted en toda su historia de periodista, y además lo hemos platicado muchísimo desde que estábamos nombrando Puebla Patrimonio de la Humanidad y que ahí nos ayudó, el primero que lo supo, cuando nosotros estábamos en Alemania, se acuerda que le hablamos por teléfono y usted, bueno, ahí estuvimos en comunicación y le dijimos, pues ya está, pues ahora le somos Patrimonio de la Humanidad. Entonces, si seguimos rescatando los secretos de la ciudad, que ahí están abajo, o ahí están enterrados, este, este, este de los... Bueno, vamos a ver del último hallazgo. Del último hallazgo. Hay una obra de Suapap, ¿no? Hay una obra de Suapap. En Santiago. En Santiago. Llegamos, nosotros tenemos un grupo de arqueólogos, que es un convenio que se hace con el Instituto de Antropología, cada vez que se encuentra algo, porque está abajo de la tierra, inmediatamente nos avisan, van, encuentran un espacio como si fuera un drenaje, todos creemos que es un drenaje, empiezan a excavarlo, ahí lo puede ver, y después de que empiece a excavarlo, de repente hay un hoyo, pues entonces entramos al hueco y de repente se abre el túnel, no es un túnel recto, es un túnel en zigzag, empezamos a entrar limpiecito, o sea, no hay contaminación, no es una cloaca, no hay nada. Y en medio del túnel, que es lo más interesante, encontramos un conjunto de ollas sobre carbón, como si alguien nos tuviera, casi casi ayer, son 150 años lo que estamos hablando, de la historia de este pasaje. Y junto, empiezan a excavar los arqueólogos, y encuentran unos, ¿cómo se llama? Tinteros, porque se supone que ahí estaban, pero estaban escribiendo, o sea, estaban haciendo el parte de alguna cosa. Entonces se empieza a caminarlo, 40 metros limpios, limpios, absolutamente, sin ninguna, no se hizo ninguna excavación, es como están, y entonces empieza a registrar todo el elemento, ya no se quiso avanzar más, porque al final llega una bifurcación, ahí sí hay un desprendimiento, entonces se hace el levantamiento, se deja el registro perfectamente bien, y ahorita la decisión fue... Pues ya lo cerraron, o sea, ya lo digamos. Nada más pusimos un muro, hay un muro para taparlo, y en este muro, para que después podamos tener algún presupuesto, ya ellos lo están trabajando, los arqueólogos, los historiadores. Aquí la verdad yo sí le agradezco a su papá, porque al final de cuentas, ellos no tienen presupuesto para desviarse a un rescate, pero al final de cuentas, pues por lo menos sí se nos hizo analizar el... Descubrir, descubrir eso. La parte histórica, claro. Aquí, en este libro, ¿este libro cuándo se edita? Ese libro se edita hace un mes. Hace un mes. Hace un mes. Por eso yo digo como que fue así como... Todo, todo es este, forma parte de la celebración. De la celebración. Bueno, este es un mapa de la ciudad de Puebla. Exactamente. ¿No? Y luego hay un mapa de los túneles. Que eso es lo interesante. Tanto en el parte francés, como en el parte mexicano, están dibujados los pasajes. Lo refieres al plano, al lugar o al sitio donde lo encontramos, y ahí está. El dibujo que está en el plano, que no lo habíamos conocido, está en el sitio. Entonces, eso es lo interesante del hallazgo, que ahora es como te dicen, sí, ahí está, ya está, pero nunca sabes dónde está. Ahora ya sí lo localizamos, y sí está integrado a la mapa. Oye, pues esto es un hallazgo... formidable. Sí, la verdad sí es un hallazgo formidable. Ahora, ¿qué se va a hacer ahí? Ahorita ya mucha gente de México, principalmente los historiadores que están en relación a lo de los conceptos de guerra de México y todo lo demás, ya están interesados. Estamos haciendo un proyecto general para poderlo presentar principalmente a Conaculta y tener contacto y poder hacer un proyecto de desarrollo de apertura, que la gente entre, por lo menos un pedacito que entre, que sienta el lugar. Que entre al... Que entre al espacio, que entre a la trinchera. Y yo creo que eso a la gente le va a... No, pues cómo no. Le va a dar cualquier otro tipo de sentimiento, porque es la realidad. Entonces, en eso estamos. Y yo creo que en unos ocho meses tendremos el proyecto ya para presentarlo, porque arriba de las trincheras, pues hay casas. Entonces, tendremos que platicar con los propietarios, tendremos que platicar con algunas gentes, si se hace un proyecto más turístico. O a lo mejor sin afectarlos, pues nada más que sepan que por abajo está pasando la gente o algo. Bueno, se han reconstruido los fuertes. Y muy bien. Muy bien. Da gusto. Muy bien. Y miles de gentes ya han desfilado por ese lugar. Aquí en La Paz. Yo creo que podríamos hacer un recorrido exactamente desde esta, sin quitar nada. O sea, pero sí que la gente entienda que este fue el lugar. Yo digo este porque aquí estamos aquí ahorita. Aquí fue el lugar donde estuvo el ejército, donde hay que marcarlo, hay que poner elementos, y luego empezar a caminar hacia la parte de abajo, empezar a encontrar la parte de la trincheras, integrarte a San Javier con el museo, ¿cómo se llama este? Militar Internacional. Ver lo del Paseo Bravo para que también la gente entienda que ahí fue parte de la defensa de la ciudad. Caminar la Avenida Reforma y la 2 Oriente con cédula esto para que la gente entienda cómo fue en la época colonial y cómo se modifica en la época francesa, podemos decir, o del gobierno francés. Y luego ya llegar al centro y entonces ya, o sea, volver a amarrar otra vez a toda la parte esta de la historia de la ciudad. Es que el centro es bellísimo. Usted una vez caminábamos ahí por las calles y decía, pues ve, las banquetas están muy malas, y ahí nos decía usted, y las calles, y bueno, pues ahora hay banquetas donde se puede caminar, ahora hay luz, ahora hay cámaras, y luego entrar a la catedral exactamente, y luego, pues no sé, hay miles de elementos que podemos estar. Se puede, vamos, se puede lucir en cualquier parte. Y a lo mejor ahí, después, por las 5 de mayo, amarrar, y también que la gente conozca, la Casa de los Cerdán, o sea, pues ahí empezó la revolución. En las 6 Orientes. En las 6 Orientes. Es otro capítulo. Es otro, sí, claro. Pero al final de cuentas, ahí está, y ahí están los sitios. Fíjate, ahí en las 6 Orientes empieza la revolución de los hermanos Cerdán, anticipándose dos días a Madero, que derroca finalmente a un héroe de las batallas de Puebla. De Puebla. A Porfirio Díaz. A Porfirio Díaz. Todo se va amarrando, y todo va a ser, pero es la parte de la historia, pues ni la tenemos que platicar, y más que platicar, porque ahora la gente, pues a veces la verdad ya no lee, pues que la venga a ver, porque agraciadamente Puebla tiene los sitios, o sea, existen, son reales, ahí están. Entonces creo que ahí puede haber un mucho mayor entendimiento de lo que fue la realidad de todos estos tipos de eventos sociales, políticos, económicos y todo, que además transforman mucho la vida de, pues sí, la vida de México. O la ratifican. Claro. No, fue muy interesante. Bueno, total, tienes mucho trabajo. Mucho trabajo. Hay que culminar esto, eh. Claro. Hay que culminarlo. Claro. Sergio Vergara, pues muchas gracias. No, a usted. Realmente es una entrevista muy interesante, de un reciente hallazgo de tantas cosas que tiene Puebla. Amigos, buenos días y nos vemos el próximo domingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina